¿Sabías que un solo producto puede ser la clave para múltiples técnicas creativas? Pues muy bien, hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer tu propia laca vitral y además te voy a mostrar todo lo que puedes hacer con ella. Hoy te voy a revelar mi gran secreto. No te pierdas ni un segundo porque te voy a estar dando constantemente recomendaciones que te van a ir muy bien para realizar tu trabajo de forma perfecta. Mirad, en principio para realizar estas preciosas lacas vitrales lo que vamos a necesitar va a ser un recipiente y sobre todo muy importante que ese recipiente pueda cerrar de forma hermética para que nos conserve durante mucho más tiempo nuestra laca vitral. Si veis que vuestro bote tiene cierta dificultad a la hora de cerrar lo que podéis hacer para conservarlas mucho mejor es poner un film transparente al tapón y después pues cerrar vuestro bote y de esta forma os vais a garantizar que esa laca no va a sufrir ningún deterioro. Mirad, voy a pasar a mostraros cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para realizar estas preciosas lacas vitrales. Mirad, uno de ellos, el básico y súper súper importante es la silicona fría. Esta silicona que normalmente utilizamos en nuestros proyectos para poder pegar nuestros trabajos. La verdad es que en el mercado vais a encontrar muchísimas marcas no hay una marca determinada, una marca en concreto que yo os pueda decir que funcione mejor simplemente que sea una silicona pues de una calidad media y con eso tendréis suficiente para poder formar estas lacas. Sí que tenéis que tener en cuenta que no os vendan pegamento escolar en vez de silicona. Debéis tener mucho cuidado y leer muy bien las etiquetas y que os ponga que realmente es silicona. Este material lo podéis encontrar muy fácilmente, lo podéis encontrar por internet, lo podéis encontrar en la tienda que tengáis cerca que se dedique al tema de las manualidades. Otro de los ingredientes súper importantes para poder formar estas lacas vitrales es el alcohol etílico, ese alcohol que utilizamos, que tenemos en casa siempre para curar nuestras heridas. Se necesita este tipo de graduación un tanto más elevada porque con ello nos vamos a asegurar de que el alcohol va a disolver nuestra silicona y va a convertirla en un material pues algo más cremoso, lo va a dejar fluir perfectamente para el trabajo que vayamos a desempeñar con ella. Y bueno, por último, lo que vamos a necesitar para realizar estas lacas vitrales van a ser nuestros rotuladores de toda la vida. Rotuladores o marcadores, dependiendo del lugar donde viváis, se les va a conocer de una forma u otra. Mirad, una de las ventajas al trabajar con este tipo de marcadores o rotuladores es que tenemos una amplia diversidad de colores en el mercado. Podemos hacer el color que realmente queramos, pero si el color que queremos es un color en concreto que no encontramos en ningún sitio, no nos vamos a preocupar porque estas lacas vitrales, una vez que ya las tenemos totalmente terminadas entre ellas las podemos mezclar y podemos conseguir nuestro propio color. Así que de esta forma lo que vamos a conseguir es hacer nuestro trabajo más personalizado si cabe. Mirad, un tip súper importante para que esas tintas no se os queden pegadas en los dedos es utilizar guantes. Mirad, nos vamos a poner un poquito de polvo de talco o de maicena, lo que tengamos por casa que esto lo que va a hacer es permitir que nuestros guantes se deslicen perfectamente en nuestras manos. Ya veis con qué facilidad. Y mirad, ya tengo mis guantes puestos, ya estoy preparada para realizar estas lacas. Vamos a coger nuestro bote, lo vamos a abrir y luego pues vamos a escoger el color que nosotros queramos. Mirad, yo voy a escoger este color que me parece un tanto vintage, es un color precioso. Tengo colores hechos, ya tengo aquí unos cuantos, simplemente voy a hacer un poquito para que veáis cómo las podéis realizar. Aquí ya veis en rojo, en rosa, en verde, en marrón. Luego os voy a explicar una curiosidad con este color marrón. Así que no os vayáis porque, bueno, os voy a explicar el paso a paso para que podáis hacer algo muy curioso con este color marrón, ya veréis. Entre todos estos, mirad, voy a escoger estos dos. Este lo vamos a reservar de momento por aquí. Y con este, pues, con la ayuda de alguna herramienta, vamos a sacar el tapón que tiene en la parte trasera. Mirad, me va a sacar el tapón. Vamos a apoyar el cartucho en nuestra tapa. Una cosa que os tengo que decir importante, es que, dependiendo de la intensidad del color que queramos, podemos echar o bien todo el cartucho o simplemente echar un trocito. Porque, como no hemos roto el tapón trasero, el cartucho que nos sobre, lo podemos volver a introducir y conservarlo perfectamente para utilizarlo en cualquier otra ocasión que lo necesitemos. Voy a cortar un pedazo pequeñito. Vamos a hacer esta cantidad. Voy a intentar sujetarla. Bueno, pues vamos a utilizar la parte más pequeñita. Y la otra que vamos a hacer, pues la vamos a guardar. Vamos a cortar. Y lo que vamos a sacar de aquí es la fibra. Es esta fibra que lleva en el interior, que es donde está acumulado el color. Vamos a desprenderla de este plástico y la vamos a introducir en nuestro botecito. Y esto lo vamos a desechar. Aquí ahora lo que vamos a echar para que ese color salga es alcohol. Si echáis poquito alcohol, pues el color se va a concentrar un poquito más. Si echáis más alcohol, pues siempre el color va a ser algo más clarito, va a ser algo más sutil. Por lo tanto, esto de las cantidades, no hay una cantidad determinada para deciros. Realmente esto va a ir un poco a ojo y va a ir un poco en función de nuestras necesidades. Mirad, en principio vamos a poner un poquito de alcohol simplemente para que ese cartucho nos suelte el color. Le vamos a ir dando con una herramienta que tengamos. Yo en este caso ya veis que estoy utilizando un pincel. Y vamos a poder sacar nuestro cartucho y con nuestros dedos lo que vamos a hacer es exprimirlo para sacar todo ese color que tiene. Mirad, ¿veis? Con nuestros dedos lo vamos a exprimir bien hasta sacar todo ese concentrado de color. Y ya veis el colorcito que nos ha quedado. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es echar la silicona. Y la cantidad de silicona va a ir en función de la densidad que queramos para nuestra laca vitral y del color que queramos. Si queremos un color bastante más suave que el que hemos obtenido echaremos más silicona. Si queremos mantener más o menos el color que estamos viendo aquí pues echaremos menos silicona. Por eso os digo que aquí no hay medidas. Aquí lo que vamos a hacer es jugar un poco con los ingredientes, con los componentes para formar la laca vitral a nuestro gusto. Vamos a ir echando la silicona dentro de nuestro recipiente. Se trata de remover muy bien estos dos ingredientes. Al principio cuesta un poquito pero ya veréis que enseguida esto se va a integrar perfectamente el uno con el otro. Estas lacas una vez que se terminan de hacer ya veréis que van a aparecer como unas burbujitas pero no os preocupéis porque esas burbujitas cuando dejemos reposar nuestra laca vitral van a desaparecer totalmente. Debemos dejarlas reposar una horita o dos horitas si no tenemos prisa para que el alcohol haga su función de disolver perfectamente la silicona y que además esas burbujas nos desaparezcan totalmente. Bueno, pues ya veis la textura que ha adquirido esta laca vitral. Normalmente las lacas tienden siempre a espesarse un poquito porque el alcohol tiende a evaporarse y más si utilizamos un recipiente que no es totalmente hermético. Pero no hay ningún problema no tiréis esa laca vitral vosotros la abrís y si veis que ha perdido ese alcohol y se ha vuelto un tanto más espesa lo que vais a hacer es ponerle un poquito más de alcohol para devolver de nuevo a esa laca pues la textura que queráis. Esto es mágico yo os aseguro que estas lacas si las conserváis bien os van a durar muchísimo tiempo pero que sepáis que existe solución a ese problema. Mirad, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro color la diferencia es que bueno, con este lo que vamos a hacer es echar el cartucho entero y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a echar el alcohol aquí vamos a echar un poquito más de cantidad puesto que bueno, hemos puesto todo el cartucho y va a necesitar un poquito más de alcohol para poder sacar todo ese color. Este tipo de lacas las podemos utilizar para ponerlas sobre cualquier superficie las podemos poner sobre vidrio porque bueno, en principio están pensadas para eso para simular o para imitar esos vitrales tan espectaculares pero las vamos a poder utilizar sobre otra superficie sobre madera sobre cartón sobre plástico es una laca súper versátil que la vais a poder utilizar en infinidad de proyectos. Bueno, vamos a sacar el cartucho y aquí pues igual que hemos hecho antes vamos a añadir la silicona. mirad aquí si veis la consistencia es algo más gordita que esto ya os digo va a ir en función de lo que necesitéis de lo que queráis de vuestro gusto del trabajo que vayáis a hacer mirad un truco que os voy a dar para que no gastéis más silicona de la que en realidad necesitáis es que si la consistencia que tiene esta laca pues no es la que vosotros queréis porque la necesitáis un tanto más espesa para el trabajo que vayáis a realizar pues mirad es tan sencillo como dejar vuestra laca destapada durante un tiempo dejarla pues no sé más o menos una horita esto lo iréis comprobando vosotros iréis metiendo el pincel o la herramienta que queráis e iréis comprobando cuál es la textura ¿por qué ocurre esto? porque al mantener nuestra laca destapada el alcohol se va a evaporar por lo tanto lo que va a pasar es que nuestra laca se va a espesar se va a ir manteniendo esa silicona y se nos va a volver un poquito más gordita es un súper trucazo así que lo tengáis en cuenta simplemente destapar nuestro bote y dejar que ese alcohol se evapore pero ahora vamos a taparla porque no quiero que ese alcohol se vaya mirad ya tenemos nuestras dos lacas terminadas ya veis que color tan precioso nos ha salido ahora vamos a ver algo que bueno no sé si habréis visto en alguna ocasión pero yo hoy os voy a revelar un secreto para que deis a vuestros trabajos una terminación un tanto vintage así que vamos a por ello este color marrón que en principio lo saqué de este que ya veis que es un poquito más oscuro pero aún así lo que voy a hacer es volverlo más claro todavía en un botecito que tengamos pequeño yo en este caso voy a utilizar este porque bueno voy a utilizar una cantidad pequeña simplemente para que veáis lo que voy a hacer voy a pasar una cantidad de esta laca a este recipiente le voy a agregar un poquito más de silicona y con ello que voy a hacer pues que esta laca vitral suavice su color este de aquí es de donde hemos sacado nuestra laca y mirad la diferencia de color mirad he pintado esta madera para ofreceros el resultado de esas lacas que hemos hecho sobre todo de esta última para que veáis para que la podéis hacer servir mirad de fondo podéis escuchar los pajaritos vivo en el campo y esto durante el día pues para mí personalmente es una gozada poderlos escuchar pero no sé si en algún momento os puede molestar pero que sepáis que es eso que son los pajaritos que están ahí cantando en los árboles mirad un dato súper importante que debéis saber cuando utilicéis este tipo de lacas es que todo el material que utilicéis los vais a limpiar con alcohol simplemente los vais a sumergir en un recipiente con un poquito de alcohol y ya veréis cómo se limpian súper súper fácil bueno pues ha llegado el momento de mostraros cuál es la peculiaridad que tiene este tipo de laca vitral mirad con estos tipos de colores ya sea este marrón más clarito un poquito más oscuro podéis utilizar si queréis el negro muy rebajado para que aparezca un color muy sutil con ellos podéis sobre vuestros trabajos ya terminados darles un aspecto vintage un aspecto de una pieza por la que ha pasado el tiempo y ha ido perdiendo su color se ha ido volviendo pues eso un tanto marronosa del polvo y bueno pues es tan sencillo como coger nuestra laca vitral y aplicarla con un pincel sobre nuestro trabajo y ya veréis que bueno dependiendo del color que tenga nuestra laca pues ese efecto será mayor o menor en este caso como ya habéis visto que he hecho un color bastante rebajado pues ya veis que queda pues súper sutil y esto encima de cualquier trabajo va a modificar su color para convertirlo pues eso en esa pieza que vamos a simular que ha pasado el tiempo por ella es una terminación preciosa ya veis esto es increíble lo que podemos hacer con estas lacas vitrales si conocías esta técnica déjamelo en los comentarios y si conoces alguna otra utilidad que se le pueda dar a esta laca vitral yo te agradecería que me lo dejaras en los comentarios para compartirlos con el resto de la comunidad bueno pues esto no es todo no os vayáis que viene algo súper interesante estas lacas las podéis utilizar como barniz para vuestros proyectos porque bueno os puedo asegurar que cubre nuestros trabajos de una manera increíble con este tipo de barniz al llevar la silicona en su composición lo que va a hacer es formar una película que va a impedir que nuestro trabajo se deteriore que nuestro trabajo aunque se moje no se pueda estropear es un barniz súper súper versátil que lo vais a poder utilizar en infinidad de proyectos y además pues bueno ya veis todas las utilidades que le podéis dar en este caso pues ya veis hemos formado un barniz que en alguno de nuestros trabajos nos puede ofrecer esa terminación con esa veladura para darle pues ese toque de envejecido como he dicho antes o ese toque de color que nos apetece darle vamos a comparar las otras que yo ya tenía bueno ya veis este es un poquito más intenso que también lo podemos utilizar como no para la terminación de cualquier proyecto que hagamos ya veis la diferencia de color el progreso de más oscuro a más clarito por eso os digo que con estas lacas vais a poder jugar con la intensidad así que bueno trabajar con estas lacas es tener siempre siempre ventajas luego otra cosa que no os he dicho antes y es muy 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 importante es que las lacas vitrales si las vais a comprar a cualquier establecimiento son unas lacas que no son nada económicas son bastante caras con lo cual si las hacemos desde casa con este método de esta forma vamos a conseguir unas lacas vitrales súper económicas y que además vamos a poder personalizar vamos a poder hacer los colores que queramos y en la cantidad que queramos os voy a mostrar las otras lacas que yo ya tenía hechas para que veáis la diversidad de colores que podéis hacer los podéis mezclar entre sí podéis hacer con ellos lo que queráis mirad qué color más divino tened en cuenta que estas lacas las podéis utilizar en el mismo trabajo os podéis hacer parte del dibujo con lacas que sean un poquito más densas y otras partes del dibujo con lacas que sean un poquito más fluidas ir jugando para formar ese trabajo con diferentes texturas diferentes relieves bueno si queremos un trabajo diferente queremos dar una capa de barniz que tenga un poquito de color para hacer nuestro trabajo pues un tanto más colorido ¿por qué no utilizarlas como barniz? claro que sí aquí os voy a dejar un enlace para que veáis cómo podéis hacer este mismo barniz pero sin color de todas formas ya lo habéis visto en todo el proceso que simplemente utilizar alcohol y silicona pero si queréis ver en concreto ese tutorial aquí os lo voy a dejar para que veáis cómo lo hago tengo este color precioso es un color verde oscuro que a mí me encanta y como no pues os lo voy a mostrar evidentemente para que veáis qué color más bonito ha quedado con esos rotuladores mirad yo he hecho una flor un tanto especial en una copa para que veáis cómo podéis utilizar estas lacas vitrales sobre vidrio aquí las he utilizado sobre una madera ya veis que quedan perfectamente porque bueno pues eso además de utilizarlas como lacas vitrales las estamos utilizando como un barniz y el barniz lo podemos colocar sobre cualquier superficie he hecho una florecita no es de las mejores y de las más bonitas pero nos va a servir para que veáis el ejemplo para que veáis cómo quedan estas lacas sobre vidrio mirad la pasta con la que he formado la flor es una pasta totalmente casera y que os voy a decir que es súper fácil de hacer no tenemos necesidad de comprar esa pintura para hacer el contorno o esa pasta para contonear nuestros trabajos sino que la podemos hacer desde casa si quieres saber cómo hacer esta pasta de textura solo tienes que dejármelo en los comentarios y yo os hago un tutorial encantada pero tiene que haber muchos comentarios así que anímate a dejar el tuyo para que yo pueda subir ese precioso tutorial el dibujo podéis hacer el que vosotros queráis lo podéis hacer en cristal curvo lo podéis hacer en cristal plano sí que una advertencia es que estas lacas vitrales tienden a autonivelarse pero sí que es cierto que las debemos dejar descansar en plano o sea que en este caso por ejemplo la flor lo que podríamos hacer es trabajar el centro dejarlo secar y luego ir trabajando los pétalos de forma que queden más o menos planos para que nuestra laca no se nos salga otra opción como he dicho antes es trabajar sobre un vidrio plano sobre un plástico plano que en ese caso podemos ir trabajando sin ningún problema porque nuestra laca vitral no se nos va a mover en ningún momento mirad yo voy a coger un poquito de rojo y lo voy a colocar sobre esta hojita y mirad ahora para que veáis el contraste voy a aplicar este color azul lo voy a poner aquí al ladito y ya veis que los puedo mezclar puedo jugar con ellos para difuminar un poquito el color y que entre ellos se mezclen y ya veis que cosa más preciosa podemos hacer bueno yo estoy aquí un poco improvisando pero en casa podéis hacer verdaderas obras de arte podemos aplicar por ejemplo este color en este pétalo y como os he dicho antes tengo el barniz transparente que mirad lo podemos aplicar aquí podemos jugar con él bueno ya veis y tienen un brillo excepcional quedan preciosas y aquí pues no le hemos dado volumen simplemente hemos pintado y le hemos dado un poquito de color ya veis que preciosidad podemos formar con estas lacas vitrales caseras super económicas super fáciles de hacer y con un resultado increíble bueno pues hasta aquí ha sido el tutorial de hoy espero que os haya resultado interesante que me lo dejéis en los comentarios si ha sido así y que hagáis vuestras lacas por favor que las probéis vais a poder realizar unos trabajos exclusivos preciosos únicos y los vais a poder lucir en vuestro hogar así que nada más un besito un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial un besito un besito un besito Gracias.